¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te tengo la receta de esta deliciosa gelatina de mango cremoso. Esta gelatina es una gelatina muy cremosa y también muy deliciosa, así que si quieres ver cómo se hace sigue viendo este vídeo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes, vamos a necesitar dos paquetes de gelatina sabor mango, yo estoy usando este de la marca de Gary, necesitaremos una lata de mangos en almíbar, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y una media crema Nestlé o esta la puedes sustituir por un paquete de queso crema. Por último necesitaremos 28 gramos de grenetina. Aquí me adelanté yo un poquito y ya tengo preparada la gelatina de mango. Esta gelatina la preparé con 3 tazas de agua cada paquete, el paquete me está pidiendo 4 tazas pero solamente lo vamos a hacer en 3, esto es para que quede más consistente la gelatina. Una vez que la gelatina ya haya cuajado la vamos a cortar en pequeños cubitos, así como lo estás viendo en el vídeo. Y una vez cortado en pequeños cubitos los vamos a separar del molde de esta manera. Y ahora en una taza de agua vamos a hidratar la grenetina y reservamos. En un molde vamos a agregar los cubitos de gelatina de mango, este molde tiene que estar un poquito engrasado, yo lo hice con aceite vegetal y con una servilleta, solamente un poquito, esto es para que la gelatina pueda despegar bien. Ya hemos acomodado los cuadritos de gelatina en el molde, ahora vamos a mezclar las leches, agregamos la leche evaporada, la leche condensada, la media crema y la lata de mangos en almíbar. Y llevaremos a licuarlo hasta incorporar perfectamente. Una vez licuada la mezcla la vamos a agregar a un recipiente para así pasar a mezclarlo con lo que es la grenetina. Para esto vamos a llevar al microondas la grenetina por unos 10 segundos y la vamos a incorporar a la mezcla de esta manera. Una vez hayamos incorporado la mezcla perfectamente vamos a agregarlo al molde con el resto de la gelatina, daremos unos pequeños golpecitos o movimientos para que la gelatina se esparza perfectamente en el molde. Y ahora sí, llevaremos la gelatina al refrigerador por un aproximado de 5 horas o más, si tú puedes, toda la noche. Y una vez pasado el tiempo, así nos debe de quedar la gelatina. Para desmoldar solamente humedece un poquito tus manos y haz estos pequeños movimientos tratando de despegar la gelatina del molde. Desmoldas en una charola y ahora sí está lista la gelatina. Ya es cuestión de que la decores a tu gusto. Yo en este caso le agregue frutitas y listo. Así nos queda esta rica gelatina de mango cremoso. Queda súper bonita y sobre todo es que queda muy rica. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero te haya gustado. Si fue así no olvides regalarme un like, suscribirte en el botoncito rojo que dice aquí abajo suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!